¡Cale puto, vení! ¿En tu isla? No No tenés nada Ya está, me pokearon dos pink Y el rojo ese solo que nos rompió la cabeza a los dos juntos ¿Qué haces con manzana de noche y full todos? Nunca has hecho todo el mogul y cosas así De mi pipí, siempre disoicito Guacho te juro que chico mucho de picho Está rojo en el medio Sigue agarrando, amigo Vine para acá Perdón Que pipí